Bueno y ahora comenzamos a salir del pueblo de Constanza. Estamos a 138 kilómetros de nuestro destino en Santo Domingo. Reportando 50.9%. El Lyft Spy, el carro está reportando 46% con 99 kilómetros disponibles. Vamos a ver el comportamiento cuando inicie el descenso, que todavía nos queda bastante terreno plano por recorrer. Vamos a hacer algunas paradas, vamos a enseñarles algunas flores, etcétera, algunos paisajes bonitos. Jardín Constanza, lo tenemos en Santo Domingo. Parece que este es el principal. Así que vamos a ver qué tal el comportamiento en la recarga regenerativa y cuánta energía recuperamos. Esto es un monumento al Movimiento 14 de Junio. Movimiento con una intención libertaria contra la tiranía de Trujillo. Ahí la placa dice que a la memoria de los 198 expedicionarios que llegaron al país por Constanza, Maimón y Estero Hondo en junio de 1959. Combatir la tiranía crujillista. La expedición salió desde Cuba y bueno, la mayoría fueron capturados y asesinados, pero el ideal siguió. Y luego el 30 de mayo, un año y algo más tarde, fue ajusticiado el tirano. El 30 de mayo, un año y algo más tarde, fue ajusticiado el tirano de Trujillo. Y bueno, ahora nos encontramos a 40 kilómetros de la autopista Duarte. Aquí tenemos que el Leaf Sports Report un 44% y el carro un 37, 82 kilómetros disponibles. Vamos a ver si finalmente tendremos que cargar o no. Bueno, y no podemos venir a Constanza sin comprar fresas. Bueno, y otra cosa por la cual Constanza es famosa es por las flores. Aquí están las favoritas mía y de mi esposa, girasol. ¿Cómo le va, señora? Bien, usted, ¿cómo está? Muy bien. Yo quiero unos cuantos girasoles. ¿Cómo se venden? ¿Por unidad? Bien. Bueno, y nos encontramos ahora a 30 kilómetros de salir de este camino que va a Constanza con 44.1%, temperaturas del banco batería 39.4, el carro 38, reportando y 85 kilómetros disponibles. Tiene rato ahí, tiene cerca de 10 kilómetros que prácticamente no se ha movido. Y aparentemente vamos a llegar allá abajo con mayor energía y autonomía de la que teníamos al inicio del descenso. Bueno, ahora comenzamos a descender. Estamos a unos 13 kilómetros aproximadamente. Tenemos un 35.5% en el Leaf Spy, el carro está reportando 26. Le hemos dado duro en los últimos kilómetros y muchas pendientes. Vamos a ver cómo llegamos abajo. Bueno, ya nos estamos acercando. Deben quedar unos quizás 6 o 7 kilómetros. Aquí tenemos 39.1% reportando y el Leaf un 32% con 74 kilómetros disponibles. Hemos ganado un poco de energía. Aquí debajo les iré calculando. Miren cómo manda el agua aquí, miren. Una cosa sorprendente. Hemos visto decenas de eso. Bueno, ahora el carro está pronosticando 80 kilómetros de autonomía, 34%. Hemos ganado un 2% más. La carga real es un 40.8. Y seguimos ganando energía. El Leaf Spy reporta 42.9, casi 43%. El carro 37. Vamos a ver si conseguimos 2.90. 89. 91. 90. 38%. No importa el vehículo. Bueno, y llegamos al parador Miguelina. Queda aquí al pie del descenso de Constanza. Donde nos paramos al inicio. El descenso fue un poco rápido. No fue modo eficiencia ni nada parecido. Lo hicimos rápido. Vamos a entrar al vehículo que hay muchísimo ruido. Vamos a ver... Cómo va la sesión de carga. Vamos a bajar el aire acondicionado. El Leaf Spy reporta un 48.9. Aquí no vamos a durar mucho tiempo. Tenemos 6 minutos. Entiendo que a los 12 minutos, 13 minutos es suficiente para irnos seguro. Estamos del lugar de destino a unos 90 kilómetros aproximadamente. O sea que simplemente vamos a cargar para irnos con total libertad. Y nada. Vamos a analizar cuál fue la recuperación. Al final. Pero me parece que fue buena. Bueno y ya llegamos a Santo Domingo. Con los siguientes números. 40 kilómetros disponibles. Dice el carro. Dice 15%. Aquí el Leaf Spy reporta. 23.9%. Éxito rotundo este viaje. Y ya saben el poder de regeneración que tiene el Nissan Leaf. Así que hagan sus pruebas. Y ya tienen herramientas para calcular sus viajes. Y ya saben el poder de la ciudad.